Muchachos, estoy aquí con Rodolfo Sandoval, que fue uno de los jurados que calificó la final del Intercolegial de Baile de Soleón TV. Hola, Rodolfo. Muy bien, ¿y tú? También bien. Qué bueno. Oye, platícanos tu experiencia en haber sido jurado. La verdad, la pasamos muy bien. Fue una experiencia inolvidable. La pasión, la entrega con lo que hicieron el trabajo los coreógrafos, las escuelas. Se vivió momentos de angustia, de tensión entre todos los equipos, pero fue una experiencia inolvidable. Oye, ¿y estuvo difícil la competencia? Estuvo difícil porque las cinco escuelas finalistas tenían su complicación en cuanto al grado de dificultad dentro de la coreografía. Entonces tratamos de mediar el nivel. La verdad es que el trabajo fue muy bueno. A mí en lo particular el trabajo de Espiral se me hizo estupendo, con mucha técnica, una presencia escénica fuerte, pero definitivamente el primer lugar estuvo muy bien dado porque son chavos que han competido en muchos lugares, han ganado premios y es un intercolegial puro lo que ellos manejaron con una coreografía que no es una coreografía tierra. Parecía que volaban. Estuvo muy padre. Oye, ¿y dime qué tan complicado es hacer una coreografía? Es que pues yo no sé bailar. Pues es complicado porque obviamente una vez que formas el equipo te dicen con cuántos integrantes debes participar. Puedes ver quién hace acrobacia, quién es bueno para hacer giros, quién tiene técnica de ballet, quién puede hacer cosas como hip hop o algunas cosas que se hacen como fuertes para poder armar una coreografía. ¿Cómo así? Y saltando en brinco. No, yo no sé. La verdad yo no sé. Oye, Rodolfo, ¿y tú en sí cómo viste el ánimo de los chavos, de las escuelas participantes? Porque una cosa es grabarlos en sus escuelas y otra es en vivo, ¿no? Sí, fíjate que generalmente cuando se graba en las escuelas se sienten confiados porque tienen a todo el colegio afuera, sienten todo el apoyo al 100. Y siempre una final, pues son nervios, extensión, el calor, no nos ayudó mucho el piso. Algunos que bailaron, tú lo viste, que bailaron descalzos. Tiene como su complejidad, pero la verdad es que estuvo muy, muy animado para ser el primero. ¿Y qué fue en sí lo que calificó el jurado? Porque pues todos bailaron, todos traían vestuario, todos... Pues mira, lo que calificamos casi siempre en una final, porque generalmente llegan los que mejor bailan, es definitivamente la coreografía, la presencia cínica, música y vestuario. ¿Y sabes de qué nos dimos cuenta el Jud y yo? ¿De qué? De que cuando estaban deliberando quién iba a ganar, se salieron. ¿Por qué? ¿A poco estuvo muy difícil decidir? Sí, estuvo complicado porque las tres escuelas presentaban coreografías muy distintas, aunque eran los tres primeros lugares, sin lugar a dudas, pero era muy diferente lo que presentó Espiral a lo que presentó la preparatoria San Miguel, por ejemplo, ¿no? Que era una coreografía como más dinámica y la otra era una coreografía de Bjork, o sea, como que era muy distinta, entonces por eso era que teníamos que ponernos bien de acuerdo. ¿Y tú crees que haya un segundo intercolegial? Pues fíjate que lo hemos estado platicando porque muchas escuelas se quedaron fuera y nos gustaría hacer la categoría primaria porque ahora se inscribieron, pues se supone secundaria y prepa, aunque al final fueron casi puras preparatorias, pero pues vienen muy duro las primarias también. Sería padre, ¿no? Entonces estaría muy padre, pues ahí lo estamos valorando, la verdad que estaría muy bien, yo creo que sí. ¿Y para ti una anécdota que te haya marcado así mucho, Rodolfo? Fíjate que, por ejemplo, en Guanajuato nos tocó ya grabando, que se soltó el aguacero y tuvimos que meter al equipo a un techo para que ahí se pudiera terminar la grabación. Y la otra anécdota que me marcó mucho fue lo de la Academia de Expresión, que fueron nuestros invitados de honor, que la verdad es que el trabajo de la coreógrafa de Paulina es un trabajo de verdad invaluable, yo se lo dije y la verdad es que el que se hayan inscrito fue un bravo para el equipo y que hayan venido al zoológico. La verdad fue muy emocionante para nosotros y se les agradece y el trabajo de Paulina es único. De verdad, felicidades. ¿Algún, algo que quieras decir? Pues felicitar a las escuelas, agradecer su participación y que estén pendientes los equipos de categoría primaria porque estamos valorando el siguiente intercolegial. Estén pendientes. Muy al pendientes. Oye, ¿qué te parece? Tengo una idea. Dime. ¿Qué te parece si volvemos a presentar a la escuela ganadora? Me parece perfecto. La Comercial Bancaria. Vamos a verlos de nuevo, chicos. Primer lugar. Primer lugar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Me encantan los animales Y bueno, por eso estoy aquí en el Zoológico de León Y sobre todo me gustan mucho los niños Trabajar con niños es algo que Me pone mucho las pilas Son bien divertidos Y bien, bien ocurrentes Mi música favorita es el rock Definitivamente me gustan mucho los grupos como Metallica Me gusta el rock en español también me encanta Entre ellos está Caifanes, Desde el Silencio, Bumburi, Manu Chao Y una de mis canciones favoritas es la del extranjero de Bumburi Amigos, los invito a que vean Soleón TV La verdad es un programa muy padre, bien divertido Donde van a estar aprendiendo, van a estar entretenidos Van a conocer más de las características de los animales Y sobre todo, de que siempre tienen ocurrencias Siempre están haciendo cosas diferentes como el intercolegial de baile Entonces, véanlo, véanlo, sintonícenlo Porque además, es una gran oportunidad Donde ustedes van a poder ganar incluso boletos Para que puedan venir aquí al Zoológico Y que ustedes puedan vivir la experiencia personalmente De ver a los animales en vivo Escúchenlo bien A partir de este programa Jueves, viernes y sábado De verdad, jueves, viernes y sábado Nuestro canal de YouTube está solicitando suscriptores Así que suscríbete ya Y te van a llegar todos los videos de Soleón TV Hasta tu computadora Muy bien Visítenos en YouTube, en Facebook, en todo ¿Saludos? ¿Quieres mandar saludos? Claro que sí, Gracia Te quiero mandar un saludo ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz tragaños! ¡Feliz tragaños! Gracias, hoy es mi cumpleaños 19 de mayo Sí, y en 11 días va a ser el mío Por si me quieren mandar un regalito Si me quieren poner dinero en mi cuenta bancaria Ahí estamos, este, con mucho gusto Ignorenlo No, pues ya nos vamos Hasta luego, chau y todo Pero nos despedimos, no sin antes decirles Mismo día Mismo hora Mismo canal Pero diferente animal Hasta la próxima Adiós ¡Cumbay! ¡Feliz tragaños! Busco a los animales Alrededor de él No habría de nadie Y les recuerdo la trilla del día de hoy ¡Cuenta! Ya, me tocaba regalarnos Rodolfo Sandoval ¿Cómo estás, Rodolfo? Bien, ¿y tú? También bien Aquí Y ¿sabes de qué nos hemos perdido? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y otra vez qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!